8 Hábitos saludables para eliminar el riesgo cardíaco. Según datos estadísticos de la OMS alrededor de 17,5 millones de personas en el mundo murieron en el 2012 como consecuencia de infarto de miocardio de accidente cerebrovascular, AVC. Más de 3 barra 4 partes de estas muertes se registraron en países de bajos y medianos ingresos y afectaron en igual porcentaje a personas de ambos sexos. Dentro de este marco de situación lo positivo es que más del 80% de los casos son prevenibles. ¿De qué manera?. verificando y controlando los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como ser, hipertensión, niveles elevados de colesterol, niveles elevados de diabetes, azúcar. como disminuir y eliminar el riesgo cardíaco fácilmente, pero deberíamos repasar brevemente por qué se provoca el infarto de corazón. esto es así, la mayoría de los infartos aparecen cuando un coágulo en la arteria coronaria bloquea el suministro sangre y oxígeno al corazón. esto provoca latidos cardíacos irregulares, arritmia y como consecuencia de ello una disminución de bombeo de sangre al corazón. una obstrucción de este tipo que no se detecta a las primeras horas desencadena lamentablemente la propia muerte. por lo tanto debemos eliminar los riesgos de un infarto. para ello te damos a continuación 8 consejos saludables para eliminar el riesgo cardíaco. 8 consejos sanos para eliminar el peligroso riesgo cardíaco 1. practicar ejercicio físico cada día, realizar actividad física 30 minutos por día ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma. y realizar actividad 60 minutos por día ayuda a mantener un peso normal. 2. seguir una dieta equilibrada y sana, debes llevar una dieta sana. esto que quiere decir, consumir una abundante cantidad de frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescados, legumbres, poca sal y azúcar. debes beber con moderación la ingesta de alcohol. alimentos corazón, 3. dejar de fumar, debes evitar el consumo de tabaco ya que daña gravemente la salud independientemente de como se consuma, cigarrillo, pipa o tabaco para máscar. la buena noticia es que al año de haber controlar dejado de consumir tabaco los riesgos de un infarto de miocardio AAC disminuyen a la mitad. 4. limitar el alcohol, debes evitar el exceso de consumo de alcohol. si bien estudios recientes indican que el consumo moderado reduce los riesgos de enfermedades vasculares esto debe ser limitado a uno o dos pasos de vino tinto por día en las comidas. 5. mantener un peso óptimo, está comprobado científicamente que la obesidad agrava los problemas cardíacos por los sobresfuerzos que se somete al corazón, ya que predispone al organismo a sufrir hipertensión, act como también favorece a la aparición de enfermedades como diabetes tipo 2. 6. realizar actividades placenteras y eliminar el estrés, cuando uno está sometido a estrés constante el corazón se acelera y es así como aumenta como consecuencia la presión arterial. no está comprobado que el estrés produzca enfermedades cardiovasculares pero si puede ayudar a poner en riesgo la salud. corazón estrés, para ello se recomienda realizar actividades placenteras que reduzcan el nivel de agotamiento físico y mental como por ejemplo yoga, taiki o cualquier otra actividad que resulte relajante y desestresante para el individuo. 7. controlar la diabetes, controlar la diabetes es sumamente importante. y para ello se debe evitar la obesidad sobre todo la de predominio abdominal que es muy común en la mujer diabética, como así también la hipertensión arterial, cuya aparición suele aumentar en la mujer a partir de los 40-50 años. por lo tanto para todo ello se hace muy necesario controlar periódicamente el azúcar en la mujer. 8. vigilar la tensión arterial, cuando se diagnostica hipertensión arterial significa que se encuentran elevados los distintos niveles de presión arterial, o la presión que nuestro corazón ejerce sobre las arterias de forma sostenida o continuada. una tensión arterial elevada es un riesgo cardíaco, dado que cuando existe hipertensión arterial y no es tratada el riesgo de sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular aumenta peligrosamente. por tanto, es fundamental vigilar la tensión arterial, tomándonos mediciones con regularidad, sobre todo si tenemos algún riesgo cardiovascular ya diagnosticado alguna enfermedad relacionada, y controlándola.